...invitado del día, que es Fran Simón, que tenemos al otro lado ya del teléfono. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Rebeca. ¿Qué tal? Un placer. Igual, me encanta estar aquí contigo un día más, como siempre. Antes de que... bueno, quiero comentar primero también contigo el asunto del día, que es el que tiene que ver con Bolaños. ¿A ti qué te ha parecido todo esto? Estaba comentando hace unos instantes con Ricardo Chamorro, que ha habido también algún tipo de fallo de protocolo, también desde la comunidad. Eso es lo que él consideraba. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, yo, escuchando a Ricardo y escuchándose a ti, lo primero es decir que Ricardo es uno de esos pocos políticos a los cuales no puedo votar, pero si pudiera votaría, que quede claro, porque es una excelente persona y un muy buen gestor. Dicho esto, para que quede claro, no estoy de acuerdo con él en un poco en... Hombre, no vamos a ver ni protocolo ni nada. Este señor es un señor que tiene más morro que nada, que se intenta colar en los sitios para llamar la atención, para intentar dejar mal, en este caso, al Partido Popular y para liarla el día de todos los madrileños. ¿Le guste o no le guste? Yo creo que está muy claro que el Real Decreto que marca todas estas vicisitudes no se lo ha saltado la Comunidad de Madrid. Este señor venía como, digamos, acompañante, entre comillas, de una ministra. Pero bueno, yo he colgado en mis redes sociales el vídeo de... Un vídeo que además dice mucho, ¿no? Que es de una ministra cómo le mira cuando la empuja y él entra o quiere entrar saltándose. Bueno, pues en fin. Yo lo que creo es que institucionalmente hablando, yo no voy donde no quieren que vaya. Pero a nivel personal tampoco. ¿Por qué lo hago? ¿Por llamar la atención o por intentar reventar todas las cosas, todos los actos que queremos hacer o que quiere hacer todo el mundo? Pues no, hombre, no. Este señor lo que tenía que haber hecho era quedarse en su casa. Y punto pelota. Quedarse en su casa. Y nada más. Y nada más. Así de sencillo. No puede ser que estemos a estas alturas de la historia hablando y sinceramente diciendo que el Partido Popular ha hecho mal su trabajo o la señora de protocolo del Partido Popular. Lo que tiene que tener es un poquito más de vergüenza este señor dedicarse a hacer su trabajo, de dejar de molestar a los madrileños, de dejar de molestar a las señoras de protocolo y atender a sus misiones y a su trabajo. Y no despistarnos de lo importante, que es la mala gestión que el Partido Socialista tiene en España y en concreto con la Comunidad de Madrid. Que es una vergüenza como trata el Partido Socialista Obrero Español a la Comunidad de Madrid. Podríamos dar datos económicos y de todo, pero vamos, que lo que tiene que hacer es, si quiere a los madrileños este señor, defenderlos, luchar por sus intereses y protegerlos. Y entonces, a lo mejor, luego sí que podría subir a la tribuna como un madrileño más para decir, oye, yo estoy aquí por pleno derecho. ¿Crees que todo este espectáculo le va a beneficiar a Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones autonómicas? Que Bolaño se ha convertido, como hemos titulado hoy, en el mejor jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que las tonterías de la izquierda, que son muchas a lo largo del día, dan miles de votos tanto al PP como a Vox. Es así de fácil. Lo que pasa, yo de verdad, si yo fuera un político de derechas en este país, les dejaría hablar y les dejaría actuar. Simplemente, no diría madre, ya miren ustedes, ven como la estupidez humana todos los días se supera. ¿Han visto ustedes la película La vida de Brian? Pues mírenlo, venga, más, más y venga, y más tontería, y más tontería. Todos los días así. Y está bien, porque no proponen nada, porque no proponen nada. Yo veo a los políticos, a los de izquierdas, que es que no proponen, de verdad, Es que el otro día veía a la madre y médico, a la MEMA, con una cámara térmica, echándole la culpa a Isabel Díaz Ayuso del calor que hace en Madrid y de no sé qué. Es que esto es, es que esto es todo lo que hace la izquierda a nivel español. Pero es que, si nos vamos al Congreso, estabas hablando ahora, es que en el Congreso hay una persona de las FARC que han asesinado a gente, que han secuestrado gente, que no son ejemplo de nada. ¿Cómo no van a dar más votos? Pero si lo único que hay que hacer es ver los espectáculos bochornosos. Lo que pasa es que, claro, ya vino Pablo Iglesias, ¿no? Por Isabel Díaz Ayuso a Madrid y se fue con el rabo entre las piernas. Y cerró al salir Pablo Iglesias, que es lo que él decía que tenía que hacer el resto de representantes políticos. Para espectáculo, por cierto, las últimas declaraciones de Nadia Calviño. Mañana se van a conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social. Y hoy ella los ha avanzado como diciendo, ojo, que aquí todo va estupendamente. Que va a haber 400.000 nuevos afiliados hasta abril, Fran. ¿Nos creemos esto o hacemos como con todo lo demás? Nada, nada, olvídate. Pero ¿cómo se te ocurre que un ministro socialista puede decir la verdad? Es que es una cosa de verdad, qué buena persona eres. Es que esto es tremendo. Mira, estaba viendo los datos de Udosta. Y sumando, yo comprendo que a la gente a lo mejor esto le cause raro, pero para un socialista no es lo mismo un desempleado que una persona en situación de búsqueda de empleo, que una persona que está desempleada pero que no busca empleo, o que una persona que no está empleada y que está disponible para un empleo inmediato. Los miden de manera diferente. En cualquier caso, para las personas normales, las personas que no trabajan son personas que están desempleadas. Pues bien, con los datos de Udosta, y los estoy viendo ahora mismo, de todos los países, de los 27 países de la Unión Europea, nosotros con el 20,9 somos el país con más parados de Europa. Es así de fácil, somos los campeones del mundo en desempleados en Europa. Perdón, en los campeones de Europa, en los desempleados. Por lo menos ganamos en algo. Quiero decir, es una vergüenza, es ridículo, es el 20,9%. Estamos hablando de más de un millón de personas que están ahí mal contadas y que están buscando a la búsqueda de empleo realmente, pero son parados, que no lo cuentan, y caminos de los 3 millones. Yo de verdad, ya está bien, ya está bien. No se puede, con estas cifras de paro, no puede haber ministro que salga en ningún país del mundo a decir que bien lo estamos haciendo. Es que, caray, la obligación de cualquier ministro del mundo y de cualquier político del mundo es que en su país no haya parados. Lo demás huelga. Lo demás es un mal dato de paro, o lo que entendemos los economistas por dato de paro técnico, ¿verdad? Lo demás huelga. Es usted un fracaso de político y son un fracaso sus políticas. Ya está, no hay más que hablar. Mañana veremos cuál es ese resultado, ¿no? Esos nuevos datos que hoy ha avanzado Nadia Calviño, pero lo que también sabemos es que de esos parados hay un porcentaje bastante grande que además tiene más de 50 años, ¿no? Y esto complica la situación aún más. Claro, vamos a ver. Es muy difícil para una persona de a partir de 50 años volverse a reciclar y entrar en el mercado laboral. Sobre todo porque ha habido una ruptura, aparte de la edad, una ruptura tecnológica en lo que pueden ser los nuevos empleos. Pero es que también hay una ruptura física. Quiero decir, normalmente con 50 años no puedes meterte en una mina, no puedes subirte un andamio, lo puedes hacer, pero evidentemente no estás en las mismas condiciones físicas que una persona de 20 o de 30, con lo cual se empiezan a restringir mucho tus opciones de trabajar. No entiendo muy bien por qué la gente no quiere, o los empresarios no quieren a personas mayores, cuando el know-how de verdad está ahí. Yo siempre lo digo y en las posibilidades que yo tengo, siempre prefiero contratar a una persona mayor. A una persona mayor porque es verdad que te puede dar muchísimas sorpresas gratas y también a una persona joven porque la puedes amoldar en base al trabajo y además puede venir con muchísimas ganas. Bueno, pues todo esto lo que vemos es que los políticos lo han devastado, pero sabiendo el dato de paro juvenil o de paro en personas mayores de 50 años, los políticos actuales no toman ningún tipo de medida, no rebajan la presión fiscal sobre los trabajadores ni sobre los empleadores. Entonces, quiero decir, no se hacen políticas proactivas de empleo en nuestro país. Es una vergüenza, pero no se hace. Muchísimas gracias, Fran Simón, por estar con nosotros como siempre y además traernos esa nota económica que nos hace muchísima falta en la situación que estamos atravesando en España. Gracias, Fran. Muchísimas gracias. Un saludo.